¡Hola! ¿Qué tal amigos de 1.0? Mi nombre es Susana Vendaño y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Además, vengo a presumirles que finalmente ya tengo una silla de oficina. Entonces el home office ha sido mucho más placentero, más sencillo y sobre todo más cómodo porque mi espalda ya estaba empezando a molestarme. Pero bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero en este video venimos para explicar cosas más importantes y estamos hablando por supuesto de Neuralink, esta empresa centrada en desarrollar cerebros conectados con computadoras. Pero bueno, ¿qué implica esto? Pues bueno, es uno de los proyectos que tiene Elon Musk, además de Tesla, además de SpaceX, además de PayPal, etcétera, 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 ¿no? Nos queda claro que este señor, bueno no como tal él, pero sus proyectos están intentando revolucionar y cambiar al mundo. Y Neuralink es una de esas empresas que va a llegar para revolucionar sobre todo el campo médico. Y por eso mismo en este video, es decir, en este topic, me gustaría explicarles de forma resumida, ¿no? Para que no nos hagamos bolas a través de 5 puntos en qué consiste este proyecto de Neuralink. Un chip enfocado a la salud. Así es amigos, como si se tratara de una producción de ciencia ficción, Neuralink tiene intenciones de iniciar nuevas formas de comunicación, de conexión y sobre todo de buscar nuevas alternativas para la salud. Durante una presentación a distancia, Elon Musk comenzó hablando sobre los problemas neurológicos que las personas desarrollan con el tiempo, lo que vuelve necesario desarrollar un dispositivo cerebral que pueda corregir dichos procesos. Algunos de los problemas que Neuralink buscaría corregir son pérdida de memoria, pérdida de audición, ceguera, parálisis, depresión, insomnio, dolor extremo, convulsiones, ansiedad, adicciones, infartos cerebrales y daño cerebral. En pocas palabras, Elon Musk quiere resolver problemas de cerebro y espina dorsal con un dispositivo implantado. Esto quiere decir que Neuralink se trataría de una súper solución para problemas mentales y sobre todo para sustituir las pastillas, que a veces lo que buscan estas pastillas es pues agregar alguna sustancia que tu cerebro no esté desarrollando o si ya tienes algún daño, Neuralink podría corregir todos esos procesos a través de una conexión con una computadora, pero más adelante les explicaré cómo funcionaría. La memoria es uno de los puntos primordiales para comprender lo que está buscando Neuralink. Y es que no sé si a ustedes les ha pasado que de repente llegan a un lugar y es como, chale, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué venía a hacer? Me encargaron algo pero no me acuerdo. A mí todo el tiempo me pasa, la verdad es que yo tengo una memoria de corto plazo muy mala. Entonces Neuralink lo que pretende es ayudar a ese tipo de personas como yo. El chip de Neuralink pretende guardar la memoria de nuestras vidas como si se tratara de un espacio para todos los recuerdos vividos. Sí, exactamente, como justo sucede en producciones estilo Black Mirror. De ese modo, los humanos podrían tener acceso a un repertorio más amplio de sus propias memorias porque con Neuralink se podría tener una copia digital de nuestro cerebro. La idea de utilizar este tipo de tecnología en humanos consiste en que la computadora tenga la posibilidad de monitorear de manera continua la actividad cerebral con el objetivo de anticiparse a cualquier inconveniente. A través de estimulación eléctrica orientada a las neuronas correspondientes, el chip podría resolver problemas como el Alzheimer e incluso otorgaría la capacidad de controlar dispositivos telepáticamente. Pues yo no sé ustedes amigos, pero a mí me dan escalofríos de solo pensar en esto. ¿Se imaginan tener una copia digital de su cerebro? Estaría cañón, ¿no? Ahora imagínense que su pareja llega, se las hackea y pum, vale. Adiós privacidad, ¿ya te cacharon la infidelidad? A mí me parece alarmante, pero sobre todo increíble porque supone un gran cambio, un gran avance en el campo médico y sobre todo a nivel neurológico. Y a todo esto, ¿cómo demonios funciona el chip de Neuralink? Bueno, pues en pocas palabras este chip es del tamaño prácticamente como de una moneda y la intención es implantarlo en el cerebro. Pero para esto se tendría que abrir el cráneo, se daría una pequeña herida, después se conectan los electrodos y después se cierra la herida. El chip de Neuralink no es visible y lo único que podría notarse es la pequeña cicatriz en el cuero cabelludo tras el proceso de implantación. Se han realizado ensayos con cerdos y el chip demostró tener la capacidad de transferir datos directamente a una computadora. El chip, bautizado como Leak V0.9 de aproximadamente 8 milímetros, se podrá conectar detrás de la oreja y tres cables serían conectados a la parte superior de la cabeza. Su alimentación será por medio de una batería recargable de un día de autonomía y la energía se proporcionaría a través de un cargador de inducción magnética. Para su implantación se necesitará de un robot construido por la propia empresa que realizará un injerto en una cirugía que durará menos de una hora. Pues sí amigos, esto suena sumamente futurista. Acá un robot haciéndote la cirugía, implantándote un chip para transferir tus datos a una computadora. No lo sé, me parece que el futuro ya nos está al mismo. Y sí, hemos hablado ya muchísimo sobre este chip, Elon Musk ya ha dado muchas demostraciones, se ha hablado bastante al respecto, pero ¿qué tan cerca está de nuestra realidad? Este impresionante avance tecnológico podría estar cerca, pero aún no hay detalles sobre su despliegue. Elon Musk y su empresa han desarrollado múltiples experimentos con animales e incluso en su presentación hubo un momento protagonizado por tres cerdos. Uno sin el icneural, otro al que se lo retiraron y uno más con el chip implantado. Elon Musk mostró lecturas de la actividad cerebral del animal con el chip durante una serie de pruebas físicas para demostrar la estimulación a la que son sometidas las neuronas. El multimillonario anunció que está en diálogo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para eventualmente llevar adelante las primeras pruebas con humanos. De hecho, para desplegar este ambicioso proyecto, Elon Musk subrayó que Neuralink está buscando contratar gente en diversas áreas, desde ingeniería hasta robótica y otras disciplinas científicas. Entonces sí, nos queda claro que ya hay muchísimos avances en cuanto a Neuralink, pero todavía se tienen que llevar a cabo ciertos procesos para finalmente hacerlo algo oficial y desplegarlo en distintas regiones. Pero más allá de eso, se sigue trabajando, se sigue investigando, así que si ustedes saben de robótica, ingeniería, informática, programación o lo que sea, pues bueno, Elon Musk los está buscando. Y ya para finalizar y sobre todo sintetizar toda la idea de Neuralink, Elon Musk ha hecho hincapié en que este dispositivo es como una especie de wearable para el cerebro. Es decir, el empresario considera que su chip cerebral simularía el comportamiento de este tipo de productos que también se enfocan en la salud. Sin embargo, esta tecnología no será tan sencilla como colocarse una simple pulsera en la muñeca o sí. De hecho, el pequeño dispositivo, además de leer información del cerebro, es capaz de escribir las señales para después procesarlas y enviarlas esenciales al smartphone. Entonces, efectivamente, Neuralink, es decir, este pequeño chip, funcionaría como una especie de wearable, solo que el proceso es mucho más complejo. Y así como estos relojes inteligentes te miden el nivel de oxígeno en la sangre, tu presión arterial, la calidad del sueño, etc. y lo tienes aquí en la mano, en realidad esto lo haría directamente en el chip, pero otorgaría obviamente datos mucho más complejos y se enfocaría sobre todo a problemas neurológicos. Entonces, pues bueno, es como una especie de tecnología similar, pero más complicada, para que no nos hagamos bolas. Y bueno, la presentación que realizó Elon Musk el pasado 28 de agosto, más allá de tener la intención de mostrar un nuevo producto al mundo o lanzarlo o algo por el estilo, en realidad fue un llamado a expertos que quieran involucrarse para trabajar en el desarrollo de esta nueva tecnología y así finalmente darnos a Neuralink. Entonces, espero que les haya quedado claro que es Neuralink. Todavía está en pruebas, está en desarrollo, pero ya tenemos mucha mayor información de lo que realmente implicará y el avance que se pondrá para la ciencia. Escriban en los comentarios qué les parece, si creen que realmente va a haber mejoría gracias a Neuralink, si les perturba esta tecnología, si la ven amigable, etcétera, etcétera, etcétera. Si les gustó este video, denle manita arriba, no olviden suscribirse a nuestro canal, que siempre subimos contenidos con las más recientes novedades en tecnología y cosas súper chidas. A mí me pueden seguir en Instagram como lasusan94, o en Twitter, ¿por qué no? como susiabur y latinaiv. ¡Hasta la próxima!